¿Tienes perfil de Facebook o Twitter y no tienes mucho tiempo para actualizarla o no sabes cómo gestionarla? BookingFast te lo pone muy fácil, gracias a sus servicios de redes sociales, donde podrás conectar tus perfiles de forma que se publicarán automáticamente ofertas de viajes y contenido turístico variado. Además, podrás configurar tu elección en qué franjas, horarias y cada cuánto tiempo publicar los contenidos. Si estás interesado en realizar la vinculación de las redes sociales, puedes ver el vídeo tutorial donde se explica este servicio de forma más detallada. No esperes más y ofrece a tus clientes un perfil social actualizado e interesante.